Luego de querer ganarle el paso al tren, una persona perdió la vida y otra más quedó gravemente lesionada luego de que la locomotora los invistiera brutalmente sobre el cruce ferroviario ubicado sobre el boulevard Nazario Ortiz Garza a la altura de los campos de la UADC. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6 de la tarde de este sábado cuando dos amigos que circulaban por el lugar a bordo de un vehículo de la marca Peugeot probaron su suerte contra el ferrocarril, terminando fuera del camino, uno de ellos lesionado y otro más sin vida al interior del vehículo. Aurelio de 29 años, quien perdió la vida, viajaba como copiloto, mientras que el conductor identificado como Alan de 28 años resultó con lesiones de consideración, siendo trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a bordo de una ambulancia, escoltado por una patrulla, ya que fue detenido por la muerte de su amigo. Elementos de la Fiscalía General del Estado, así como agentes periciales, acudieron al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes y posteriormente ordenaron el traslado del cuerpo del hombre al servicio médico forense. Telediario Salvador Martínez